Salva me hizo ayer un juicio para ver si Rafa Mora se debía quedar o no en el programa, y cada colaborador tenía que decirle lo que opinaba. Cuando le llegó el turno a Jesús Manuel Ruiz, le lanzó un mensaje irónico. —Te voy a dar las gracias porque me has ayudado a aprender de este oficio, le espetó, para justo después comunicar que dejaba el programa para siempre. Así, tras tres años como colaborador, el periodista dice adiós a Sálvame por lo que parece que son nuevos proyectos que no ha adelantado. —Me voy por decisión propia, feliz y contento, afirmaba el periodista. —He tomado una decisión, pero yo me voy con tu aprendizaje y espero que tú aprendas mucho, lo tienes todo, te falta un poco de tus compañeros, que son maravillosos, le ha dicho también Jesús Manuel a Rafa, a quien catalogó como persona con la que coincide en plató y no como un compañero ni un amigo. —Me voy por una decisión propia, feliz y contento, con un camión de compañeros, concluyó Ruiz. —Rafa Mora se queda, estoy solo desde el día que llegué a Sálvame, explicó Rafa en el citado juicio, mientras que afirmaba que al principio hubo personas que se lo pusieron, muy difícil. —Entre las quejas de sus compañeros estaba el señalarle como mal compañero, machista o le acusaban de filtrar informaciones pero finalmente ninguno de ellos votó para que Rafa se fuese. —En las redes sociales, Twitter sí que dijo que no querían a Rafa Mora de colaborador, aunque él no se dio por aludido y llamó a los internautas, frikis y fans encubiertos del resto de colaboradores. —Gracias por ver el video.